Al otro lado tenemos a Javier Ábrego, de Lean Publicidad, presentador de Tu Edición, programa de Twitter en VO7, y a Chermán Arroyo, de Canal Now. Jaime Estevez, de Agona News, es el que va a moderar la mesa, y sin más, pues doy paso a ellos, ¿vale? Bueno, muy buenas tardes a todos. Como no oís, ¿verdad? Ahora me oís muchísimo mejor. Señor, buenas tardes igualmente. Como moderador que me ha tocado ser de la mesa, he hecho todo lo posible para que la mesa empiece más tarde de su hora, y voy a hacer también todo lo posible para que acabe antes de su hora. En general las mesas siempre son demasiado largas. Hoy tenemos a tres representantes de tres televisiones, de Televisión Española, de la Televisión Valenciana y de VO7. Es decir, tenemos dos televisiones públicas, tenemos una televisión privada, y sobre todo tenemos personas que pueden compartir con nosotros la experiencia a la hora de integrar los medios sociales con una empresa televisiva, ya sea en la web, ya sea directamente en la televisión. Cada uno de los tres ponentes van a tener escasamente cinco minutos para contarnos su experiencia, para contarnos cómo se han hecho merecedores de estar hoy aquí con vosotros, y tras esos cinco minutos empieza el debate, un debate que voy a empezar a conducir yo y que vais a concluir vosotros. Así que id preparando vuestras preguntas, puyas incluso, porque el final de la mesa va a ser vuestra. Empezamos contigo, Germán. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos a todos. ¿Esto se oye bien? Sí, ahora, ahora mejor. Que digo que gracias y que bienvenidos esta tarde aquí con los calores del julio y todo eso, pero vale la pena estar en la Campus Party. Es mi primera experiencia aquí en la Campus Party como ponente y estoy muy satisfecho de estar aquí. Bueno, yo soy un periodista metido en rollos multimedia desde hace ya tiempo y dirijo el departamento multimedia de nueva creación en Radiotelevisión Valenciana desde el octubre pasado, hace poco. Soy casi casi novato en estas LIDES, pero he aprendido mucho en poco tiempo. Os voy a contar en esos cinco minutos a que nos ha hecho merecedores el moderador y que creo que son suficientes y no sé si nos merecemos estar aquí o no, pero yo estoy muy honrado de estar. Entonces, en esos pequeños o breves cinco minutos me gustaría contaros que Radiotelevisión Valenciana afronta este curso o este año, o lo que ha sido este año que empezará el curso siguiente, parece un juego de... de palabras, con una gran renovación del portal comunicativo que teníamos, la web, y ahora hemos quedado en llamarle portal comunicativo interactivo. Desde octubre pasado hemos cambiado toda la arquitectura de software y de hardware de nuestros planteamientos, de lo que teníamos. Teníamos casi o tenemos todavía una web que se hace casi casi artesanalmente y manualmente por falta de medios o porque no se había invertido lo suficiente y desde octubre pasado hemos estado con un proyecto de renovación que concluirá, si no pasa nada, en octubre de este año, coincidiendo con la fiesta normalmente que siempre celebramos en Canal Now, que es el Now de octubre, que es lo que siempre marca los hitos de las nuevas programaciones y todo esto, calculamos que para esa fecha estará ya el nuevo portal. Le llamamos portal comunicativo interactivo, que queda así muy pomposo, pero esconde tres verdades y tres realidades. La primera, la de portal, porque queremos que sea algo más que una página web. Lo de comunicativo está bien a las claras, somos una empresa de comunicación. Y lo de interactivo aún está más claro, dada la vocación que tenemos de abrir la ventana social y la 2.0. No solo lo queremos hacer en el inmediato futuro, la web 2.0 ya la hemos abierto. A principios de año, en el departamento que dirijo, puse al frente a una persona y hay dos community managers, una de ellas está por aquí haciendo fotos y tuiteando y haciendo cosas, y abrimos toda la ventana social de la RTB a la 2.0. Hemos puesto todos los programas o la mayor parte de los programas informativos de la casa en Facebook y en Twitter. Atendemos a esas dos grandes redes, Facebook y Twitter. En Facebook están todos los programas, la marca identificativa de la casa, que es la RTB, y está también la marca informativa. Y en Twitter está solo la marca de la casa, el grupo RTB, y está también el 24 en AUNoticies. Hasta ahora el éxito es bastante considerable, porque hemos sumado cerca de 40.000 seguidores en el total de todos los programas. Y por no hacerlo más prolijo, hay casos de verdadero éxito, como por ejemplo el ORACHE, donde en escasos 3-4 meses los integrantes de ese perfil de Facebook, que son 4.200 en este momento, han subido ya más de 3.500 fotos sobre fenómenos atmosféricos y cualquier otro tipo de cosas que quieren compartir en la red. Más allá de los números en Facebook, nos interesa la calidad de las participaciones y sobre todo las interacciones. Y luego, sobre la nueva web, os puedo decir que aparte de la ventana social, que va a estar muy abierta, va a ser una web de muchos servicios y sobre todo va a ser una web a la que el ciudadano y a la que el espectador va a poder subir muchas cosas, vídeos, va a poder crear comunidades, va a poder tener un perfil propio, va a poder seleccionar el tiempo en la ciudad donde vive, que le apetece saber las previsiones de, no sé, Adseneta de Albaida o de Moraira o de tal, podrá seleccionar y podrá personalizar. Queremos una web personalizada y una web multiservicios. En eso estamos trabajando y yo no sé si he consumido los cinco minutos o me queda alguno más. Pero bueno, básicamente, ese es el panorama al que vamos a estrenar el próximo final de septiembre, principios de octubre, y al que os invito a participar en esa nueva web. Lo pasamos a Paco ahora por afinidad. Paco Asensi, de Radio Televisión Española, medios interactivos. Gracias, Jaime. Bueno, pues buenas tardes. Yo al proyecto que represento, a Radio Televisión Española, RTV.es, sigue siendo un proyecto muy joven. Bien, hace apenas dos años que nació. En esos dos años nos hemos situado como el portal o el website líder dentro de los grupos audiovisuales de las televisiones. Hace dos años era fundamentalmente un site donde lo que uno podía ver, si tenía suerte, era la parrilla de televisión y algo de información corporativa, es decir, estaba completamente de espaldas a la realidad de Internet. La cuestión es, podríamos preguntarnos por qué el principal medio público de televisión en España hizo algo así. Y podría decir que fue porque era un mandato parlamentario. Había un mandato específico que ordenaba a Radio Televisión Española llevar sus contenidos a los nuevos medios interactivos. Pero no es solo eso, es también cuál es la realidad y qué es hoy en día la televisión. Porque la televisión como tal, como digamos un modelo de transmisión de contenidos lineal, es un concepto que ya no recoge todo lo que es televisión hoy en día. Hoy en día tenemos una televisión que se puede consumir bajo demanda, al ritmo y a la elección de los usuarios, donde la participación es algo habitual y donde la compartición de contenidos es completa. Eso es en realidad las bases de la reflexión que llevaron a crear el portal, a crear RTV.es como es hoy en día. Acercar los contenidos de Radio Televisión Española y poner en valor esos contenidos a los usuarios, incluso a aquellos para los cuales la televisión lineal ya no era algo relevante. Por poneros un ejemplo que nos pueden servir como base de reflexión, pues yo conozco casos donde los niños se ponen delante de una pantalla de televisión y lo que hacen sobre la pantalla es así. Intentan pasar la imagen de la misma manera que se pasa en un iPhone o un iPad. Esto es indicativo. O dicen a su padre o a su madre o al adulto que esté con ellos, les dicen, pásame eso, cuando empieza la publicidad. O le dicen, vuélveme a poner el capítulo de Bob Esponja. No comprenden ya lo que es la misión lineal. Entonces probablemente nos enfrentemos a un futuro que va a ser apasionante. Muchas gracias. Muchas gracias Paco. Antes de pasar el micrófono a Javier, quiero recordaros que el hashtag que estamos utilizando es el CP Valencia, con la almohadilla delante, y que los más tímidos de vosotros también podéis utilizarlo para lanzar preguntas a los presentes. Yo me ocuparé de trasladársela en vuestro nombre. Vamos a pasar ahora a la palabra a Javier, que más allá de contarnos cómo grandes televisiones están desarrollando su presencia en Internet, nos va a contar cómo un programa en concreto, Tu Visión, de VO7, ha traído esa interactividad vía Twitter, vía Facebook, a un programa convencional de televisión, que ha dejado de ser convencional. Por tanto, cuéntanos la experiencia vuestra, Javier. Gracias Jaime. Bueno, pues como ha dicho Jaime, nosotros en Link Publicidad participamos en la creación del programa Tu Visión. Yo lo copresento, ahora con John Aristimuño, antes con Melchor Miralles, y estamos encantados. La verdad es que ha sido una experiencia muy válida. Hemos acabado ahora la primera temporada, que siempre es algo que me ha gustado decir. Y la idea de Tu Visión es muy sencilla, realmente. Tu Visión es un programa en el que la gente, en general, los usuarios de Twitter, sobre todo, puede participar. Y puede participar desde antes de la emisión del programa hasta altas horas de la madrugada en las que seguimos conversando a través de Twitter. Entonces, en Tu Visión, hasta el programa 10 lo hicimos en directo, luego tuvimos que hacerlo en diferido por historias. Entonces, era muy bueno que en directo, en el programa, Veo 7, que es una televisión pequeñita, en realidad, que, bueno, no cuenta con presupuestos grandes, creó una cosa que era fantástica, el poder estar grabándote una cámara y a la vez conversando con gente que veía el programa. Gente que, aparte, nos estaba lanzando preguntas para el entrevistado, por ejemplo, Jaime fue uno de ellos, o incluso insultos hacia nosotros. Nosotros, insultos y críticas buenas. Cuando abrimos esta ventana al público en Tu Visión, éramos muy conscientes de que nos iban a criticar muchísimo. Porque una herramienta como Twitter, los usuarios de Twitter, y yo me incluyo entre ellos, la sentimos muy nuestra. Y si vas a hacer un programa en el que utilizas Twitter, ten en cuenta que te podemos dar mucha caña en todos los sentidos. Y, en ese sentido, creo que la televisión Veo 7 y el programa Tu Visión fue muy valiente abriendo esta ventana hacia el público. Desde que el lunes empezamos a preparar la escaleta del programa, desde Twitter animábamos a la gente a que nos pasara temas, de qué queréis que hablemos, etc. Veíamos los trending topics más importantes y decíamos, Tati, vamos a hablar de esto, de esto, de esto, lo otro. Se hacía un refrito y luego llegábamos a Madrid, yo vivo en Pamplona y me desplazaba todas las semanas, y hacíamos el programa. Teniendo como gran cosa, la interacción en directo entrará con todos vosotros. Y yo veo aquí algunas canas que me suenan, incluso de veros en el avatar en el programa. Y desde que se emitió, ha habido muchísimos comentarios, posts, nos han dado premios, nos han dado de todo. No porque fuéramos buenos ni malos, realmente, sino porque la idea de Tu Visión, de abrir un programa en directo al público, pues la verdad es que era muy valiente. Y en esto es en el que el programa Tu Visión ha sido reconocido internacionalmente por todas estas cosas, en otros sitios. Y la verdad es que estamos muy contentos. Y es por lo que yo estoy aquí, y cualquier cosa que queráis decir, como ha dicho Jaime Puyas, que nos han llovido cientos de miles en Tu Visión, podéis lanzarla sin ningún problema. Gracias. Y aprovecho para preguntar, ¿necesariamente estos tipos de innovación tienen que llegar de los más pequeños? Quiero decir, ¿se plantea en Canal Now, o se plantea en Televisión Española, que la gente deje de utilizar SMS para interactuar con los programas, y pueda utilizar tweets? ¿Lo vamos a ver? Bueno, pues seguramente sí. Ese es el camino. O sea, de hecho, nosotros la interacción con SMS siempre ha sido algo que no nos gustaba demasiado, pero además la ha prohibido la ley. O sea, que no existe. La interacción con los contenidos de Radio y Televisión Española, a día de hoy, es a través de estos medios. Es a través de Twitter, es a través de Facebook, a través de otras redes sociales. Además, hemos abierto puramente lo que es la participación política, y la abrimos mucho antes incluso de tener el proyecto en marcha, cuando en las anteriores elecciones generales utilizamos una herramienta como YouTube para que los usuarios pudieran enviar en vídeo directamente sus preguntas a los candidatos de las diferentes formaciones políticas. O incluso, claro, esto también te pasa cuando le preguntas al usuario, que cuando le preguntas te puede salir, pues eso, como tú comentabas, que acaban diciendo de todo, ¿no? Nosotros nos atrevimos a preguntarles quién quería que nos representase en Eurovisión, ¿no? Entonces tuvimos a chiquilicuate. Es lo que pasa cuando preguntes. Cuéntanos, Germán, en tu caso. Sí, no, no sé. ¿Se oye bien? ¿Me ha visto? Sí, nosotros no solo lo hemos probado, sino que lo hemos hecho, aparte de los SMS, que ya han pasado la historia, pero aparte de eso, por programas como, por ejemplo, DBT, sí que tiene su esto abierta, y la gente pregunta a través de las redes sociales. Además, lo probamos con éxito en la última ofrenda de Fallas y en la ofrenda de San Juan, en Les Fogueres. Entonces, abrimos durante los dos días de ofrenda. Sabéis que aquí en Fallas las dos ofrendas duran muchas horas, son seis o siete horas de Falleros desfilando. Y entonces, con la Community Manager agitando el tema en Facebook, con la página de Fallas, que también tuvo un gran éxito, participó muchísima gente entrando. Y además, eso se comentaba en la emisión. Y preguntas, pues, ¿este tipo de vestido de Fallera es del siglo XVIII? ¿Por qué tal? ¿O este tipo de telas? ¿O no sé qué? ¿La falla mía, qué tal y cual? ¿Cuándo va a desfilar? Y entonces, esa interactividad, ese paso del Facebook a la tele, a la retransmisión, ampliaba mucho el campo y hacía que incrementase también la información que se estaba dando por la tele tradicional, podríamos decirlo así. Y luego tuvimos también muchísima entrada de gente que estaba en el extranjero o estaba fuera del territorio de la Comunidad Valenciana, porque las ofrendas se emitían también por Televisión Valenciana Internacional y además por Internet en directo también en streaming de vídeo. Y ese, bueno, eso ha sido un campo que nos ha funcionado muy bien y vamos a seguir exportándolo, lógicamente. En sentido contrario. Me vas a contar lo que tienes previsto y también lo que te voy a preguntar ahora, Javier, y es que a veces nos cabe la inquietud si realmente los tuiteros están tan interesados en que los programas de la televisión se dediquen a Twitter y a sus tweets. Hablo en concreto en el caso de tu visión, pues leyendo un poco el blog del anterior director de la cadena, de Melchor, se veía que las cifras de audiencia que empezaron razonablemente bien fueron descendiendo, que a medida que ibais trayendo a nuevos tuiteros, pues imagínate, incluso me llegaseis a llevar a mí, pues cada vez iban a menos las cifras de audiencia y, bueno, de algún modo, ¿hay alguna reflexión interior que queráis compartir sobre hacia dónde puede evolucionar un programa como tu visión? En primer lugar, al hilo de lo anterior, yo quería decir que el hecho realmente de que una televisión abra un canal de YouTube o la participación ciudadana, yo no creo que sea algo de lo que deberíamos estar orgullosos, yo creo que es algo de una evolución natural, no lo digo por vosotros, sino, es que yo no concebiría otro tipo de televisión ahora mismo que no fuera con la participación ciudadana. Ahora bien, si quieres tener un monólogo de tal, pues bueno, sí, pero un programa, un magazine, en cualquier programa actual de magazines, Buenafuente, etc., cabe un apartado en la participación ciudadana. Es que es algo, una píldora tan fácil de colocar en cualquier sitio y tan necesaria realmente. Y por eso yo no creo que sea algo, muchos directores generales dicen, no, hemos abierto el canal de YouTube y tal, que no saben ni subir un vídeo luego, pero yo no creo que sea algo para estar realmente orgullosos, sino que es una obligación realmente de muchos programas de televisión. Y lo digo desde mi nula experiencia en televisión como usuario realmente, no creo que luego me cañen aquí. Y en cuanto a la evolución de un programa como Tuvisión, en cuanto a las cifras de audiencia, sí que empezamos racionalmente bien. Hubo un baile de días que nos afectaron muchísimo, sobre todo los viernes, y luego al final volvimos a crecer para arriba, en ese sentido. Y al final la media quedó bastante bien, quedó bastante bien. Pecamos un poco de dos cosas que primero fue que en el primer programa de Tuvisión hablamos de Felipe González, de José María Aznar y de la casa de Felipe González. Y entonces estaban los tuiteros y entre ellas amigos míos y conocidos y decían pero estos tíos nos han vuelto a engañar diciendo que iban a hablar de Twitter y me han sacado que Felipe González se ha comprado una casa en Tanger. Entonces realmente pecamos un poco de eso, pecamos un poco de eso al principio de que en Tuvisión creíamos que era la misma audiencia que tenía VO7 durante toda su trayectoria. No era una audiencia diferente. Cambiamos los temas y la cosa mejoró en la participación y en los comentarios. Y luego por otro lado el tema de en los tres últimos programas hacerlo en diferido fue por obligaciones realmente pero fue desde mi punto de vista un fallo porque un programa como Tuvisión en el que todos pueden participar debe ser indirecto si bien los tweets que mandaba la gente salían en pantalla y yo estaba desde mi casa viendo el programa de hecho una vez tuve que salir cuando eran los sábados tuve que salir de una cena en un estado no muy bueno a ver el programa y tuitear a la vez que estaba viendo el programa porque es que era muy divertido verte en televisión y luego ver en el iPhone que se me acababa la batería cada dos por tres viendo como la gente unos te ponían a parir y otros decían que tal y luego a gente que ponía bien o mal el programa. Entonces yo creo que la evolución de Tuvisión tendría que ser seguir siendo en directo y trayendo público en directo sería la caña. Yo estoy de acuerdo con lo que dice lo que pasa es que evidentemente y Paco quizás estará más próximo a mí cuando comento esto no solo no es una obligación sino que es una cosa del presente estar en la web 2.0 y en la ventana social pero claro muchas veces en las grandes corporaciones nosotros no es que seamos muy grandes pero bueno comparativamente podemos serlo entonces claro existe a veces un tema reverencial a salir al exterior a que te digan cosas porque claro más de una puede ser una bofetada y eso se asume y de hecho cuando se abre la ventana social pues tú también tienes críticas y las tienes que encajar perfectamente y de eso hay que explicarlo luego y eso no es cómodo a veces pero eso lo estamos haciendo y está funcionando lo que pasa es que juegas en un campo en el que delimitas un poco las normas es decir tú dejas que todo el mundo evidentemente opine y te critique y eso está fenomenal lo que lógicamente cuando hay insultos cuando hay descalificaciones graves pues evidentemente rechazas esos comentarios pero por lo demás sí que me parece una obligación un compromiso y por eso se está haciendo y puede que algunas estemos llegando a lo mejor un poco tarde teníamos que haber llegado antes es posible pero para lo que hay a veces no te creas que no tiene mérito ¿sabes? quiero decir que las grandes corporaciones no sé para costar de acuerdo pero a veces son muy temerosas de ese mundo primero que no conocen demasiado y segundo en el que creen que les puede traer más problemas que otra cosa y tercero también que hablábamos antes el modelo comercial que tampoco en el caso de la española quizás ahora como no tiene publicidad pues es otro aspecto pero en el caso nuestro que todavía sí tenemos publicidad pero muchas veces te preguntamos bueno y eso nos va a traer aporte económico no nos va a traer nos va a costar dinero y no nos va a traer nada y encima crítica entonces para qué lo queremos ¿sabes? quiero decir que pero bueno yo creo le paso el micrófono muy brevemente a Paco sí, no yo cuando antes hablaba de YouTube no hablaba de abrir un canal en YouTube o sea lo que hablaba es que esos vídeos 50 de esos vídeos fueron visualizados en directo por los candidatos políticos y respondieron a ellos o sea esa es la verdadera grandeza o sea que en directo un candidato esté contestando a tu vídeo porque al final hombre yo digo o sea el que amar en tiempos revueltos sea un éxito en YouTube es un éxito de la televisión y que haya miles de personas que vean capítulos de amar en tiempos revueltos en YouTube sigue siendo un éxito televisivo otra cosa es que en las audiencias de televisión no compute pero ese es uno de los caminos todavía por explorar ¿no? cómo la audiencia se va a agregar independientemente de que el consumo sea de televisión tradicional canales online móviles o lo que sea hemos entrado abiertamente en las dificultades en las inercias que tienen las grandes cadenas no solo las públicas también las grandes privadas a la hora de abrirse a los social media a la hora de adoptar la nueva rutina los nuevos modos a las audiencias porque claro vosotros os movéis a un nivel gerencial y seréis directamente conscientes quizá cuando montáis vuestro pequeño laboratorio multimedia interactivo es relativamente sencillo lograr una cierta velocidad de crucero entiendo que es mucho más complicado lograr que el grueso de la corporación que los presentadores que los periodistas toda la vida decidan abrirse su cuenta de twitter estén dispuestos a compartir su perfil en facebook cómo atajar esas grandes dificultades cuál es vuestra experiencia hombre esos los expertos dicen que es evangelización y la verdad es que algo de eso sí que hay y cuesta un poco según en qué personas cuesta más cuesta menos mi experiencia en general es positiva la gente lo asume bastante bien pero también es cierto que hay algunas resistencias de vez en cuando de personas que dicen uy facebook uy y yo por qué tengo que meterme ahí y eso por qué y van a saber algo de mí y yo por qué tengo que meter mis fotos entonces pues bueno se trata de tener paciencia yo creo que estamos viviendo también una etapa siempre lo digo pero creo que estamos viviendo una etapa de transición en la que todo el mundo no está en redes sociales pero hay muchísima gente que sí y otros que no otros que no lo entienden otros que no lo conocen las etapas de transición siempre son las más delicadas y por lo que decía Paco es cierto que el que está viendo un programa de televisión en el formato digamos que sea le da igual quien se lo está dando le da igual si viene por ondas le da igual si viene por internet le da igual si viene por el iphone o le da igual si viene por no sé dónde entonces lo que le interesa es verlo más cómodamente posible poderlo repetir poder parar la imagen poder sincronizar no sé qué entonces yo creo que vamos a ese entorno y dentro de ese entorno ganará el que sepa mover mejor el que sea más flexible el que sea más ágil y el que sea más rápido un poco como los tigres en la selva que pueden subir bajar son rápidos son ágiles yo creo que eso se va a premiar mucho en el inminente futuro esa capacidad de flexibilización de estar en cualquier entorno sin temor a que porque evidentemente la producción es la que vale es decir si Amar tiene tal o la alquería blanca funciona muy bien en el caso del canal no es independientemente si se emite por el móvil o se emite por la tele es porque está bien producida y porque gusta a la gente esa audiencia se irá en el formato que esté la alquería blanca da igual lo que habrá que ponérsela es a disposición de los formatos que estén válidos lo mismo que Amar o lo mismo que un partido de fútbol en el momento en que el fútbol tenga masas también para o bueno los derechos del móvil no sean tan caros como ahora bueno yo muy brevemente en cuanto a la resistencia de los periodistas a abrirse cuentas en twitter la verdad es que yo poca experiencia he tenido pero una vez en veo 7 que por ahí circula mucha gente en general ocurrió que estaba Pipi Estrada Pipi Estrada le dije pipi Estrada me lo presentó Melchor Miralles y dije pipi tú tendrías que tener una cuenta en twitter lo que tú dices no solamente de tu vida lo que sea pero en veo marca del fútbol que haces tendrías que abrirse una cuenta en twitter ¿en qué? no en twitter una cuenta y dice ¿qué es eso? no pues yo bueno algún email mando no pero no te abrís una cuenta en twitter que no que no sé que es eso al final una resistencia muy fuerte y al final puedes grabarnos un saludo para tu visión y ya desde el teléfono ya me lo quedo y ya dejamos twitter para otra para otra entonces esa yo ahí por ejemplo vi un desconocimiento brutal y aparte una pereza mucha gente está muy cómoda donde está muchos periodistas están muy cómodos y dicen es que no me va a abrir twitter luego cuando se abren por ejemplo Paco García Caridad tiene un twitter una cuenta de twitter muy activa y rivaliza con Pedrerol de Intereconomía en tema de followers en tema de muchas cosas entonces hay gente que dices Paco García Caridad de B270 que es más majísimo este hombre jamás se metería en twitter pues se mete se mete y tuitea mucho yo no lo sigo pero bueno y luego en cuanto al tema comercial que comentabas no sé si me salgo un poco del tema pero nosotros vimos muchas oportunidades comerciales en tu visión estamos dirigiéndonos a un nicho de gente como yo al final usuarios de twitter que les interesa la tecnología les interesa participar y si las marcas consiguen hacer con Telepizza podrías haber hecho algo al final no salió pero bueno si conseguimos hacer con estas marcas que ahora están tan metidas en social media y que le llaman social media y tal y cual si conseguimos hacer todas estas cosas con las marcas ahí hay un nicho y unos ingresos para la cadena que luego es al accionista o al consejero delegado en el que le puedes hablar un programa como tu visión me va a dar pasta y dices pues sí arriesgate un poco que te va a dar pasta y va a salir bien Paco los perfiles sí bueno en principio o sea para para estar en twitter y todo esto o sea si tienes algo que decir pues está bien o sea quiero decir que hay que estar ahí si realmente se tiene algo que decir o sea que no tiene todo el sentido tampoco que o sea el abrirse y abrir indiscriminadamente cuentas cuando no se tiene nada que decir ¿no? solo lo que realmente es de interés pero por otro lado estamos hablando mucho de lo que nosotros como televisiones les contamos a los usuarios pero a mí me parece también mucho más interesante casi que es lo que los propios usuarios dicen de ti porque ahí es donde realmente está el valor y el potencial de las redes sociales ¿no? es lo que nosotros decimos de en el pasado los prescriptores eran los grandes medios de masas eran los que decían los que te decían lo que tenías que ver y lo que era bueno pero ahora ese poder de prescripción ya no vale ahora tiene en mi lista de amigos de facebook o en a los que sigo en twitter está con la misma fuerza de prescripción Telecinco que Jaime Estevez ¿no? o sea tienen la misma capacidad de prescripción la misma capacidad de prescripción tus amigos que esos grandes medios incluso a lo mejor un poquito más tus amigos porque a lo mejor te fías un poco más de su gusto ¿no? entonces eso eso es lo importante y ahí esa conversación que al final es descontrolada o en la que tú solo puedes aportar y ponerte allí y ofrecerte para que se hable de ti es donde realmente está bajo mi punto de vista el kit de la cuestión Más allá de los tópicos hay cuestiones que a mí me fascina me fascina la campus party o sea ver las miles de personas que se juntan aquí a hacer cosas que a mí se me antojan complejas y ajenas y me comentaba Paco que más allá de lo que estamos haciendo hoy hay formas en las que la televisión puede llegar a los nuevos públicos de un modo sorprendentemente eficaz me hablaba del juego de Águila Roja a partir de un programa que emitís vosotros tenéis a a cientos de miles de personas jugando a ese juego y ese juego está siendo un gran éxito aquí en esta campus party ¿te importaría explicar un poco en esta mesa en que está consistiendo este juego? Sí, pues la verdad es que no tiene ningún secreto es un juego online de pues del típico free to play que ya existe con otros modelos lo único que este juego es ahora mismo es el más exitoso basado en una serie de televisión de España pero probablemente está en el top 10 de los juegos basados en series de televisión que no es algo tampoco nada nuevo del mundo ¿el por qué ha tenido tanto éxito? pues yo lo veo muy asociado a los propios componentes de la serie ¿no? a Águila Roja le puede gustar a uno más o menos pero realmente ha mostrado un camino para la serie de televisión que hasta ahora no se había explorado tanto ¿no? que es el camino de esa pseudo historia con un héroe casi mitológico ¿no? un tipo que vive en el siglo de oro español pero que es un samurái ¿no? entonces esto ha llamado la atención y el juego como realmente ha seguido las pautas de lo que sucede en la serie es decir el jugador ha tenido que completar misiones que tenían que ver con la propia dinámica de la serie pues se ha enganchado con ello al final todo esto lo que porque yo creo que todo esto del éxito de los contenidos y lo que está pasando con el fin de la televisión lineal y todo esto tiene que ver mucho con la experiencia ¿no? con lo que me satisface como experiencia y cada vez tiene más sentido que un determinado contenido televisivo se rodee de aquellos elementos que permiten al usuario una inmersión mayor en el contenido o en la propia dinámica de una serie ¿no? y eso creo que es la clave de que ahora mismo Aguilar Roja esté en unos 350.000 usuarios registrados de los cuales cerca del 60% permanecen activos y creo que es eso Este micrófono está a vuestra disposición No, no, espera hasta que alguien no levante la mano Hola, buenas Mi pregunta va en el sentido de cómo afecta cómo puede llegar a afectar la televisión 2.0 a la programación de contenidos En la televisión lineal la clásica las audiencias condicionan la vida de los proyectos Por ejemplo Muchachada Nui ¿no? La audiencia Quizá no lo oís vosotros ahí pero aquí se oye mogollón Vale me lo pongo aquí ¿vale? Entonces Muchachada Nui por ejemplo mientras que en TV2 tenía muy bajas audiencias en YouTube y en el canal de televisión realmente en YouTube en aquella época tenía muchísimas visitas ¿no? Se veía se veía mucho Actualmente las televisiones van a tener en cuenta por ejemplo cuántos fans tiene tal o cual producto en lugar de solamente el índice de audiencia frente al televisor las personas que están delante de la televisión ¿eso realmente va a afectar a ese nivel? Porque se han perdido muchísimas series muchísimos programas por el camino que realmente interesaban a la gente pero que no querían verlos a esa hora que se ofrecían Bueno esa es mi pregunta Hola Pues en ese sentido que comentas yo mi experiencia en televisión es nula realmente pero al acabar cada tu visión nosotros además y Eventosfera que se acaba de ir nos ayudaba contábamos los comentarios que había habido en el hashtag VO7 y en el hashtag tu visión si estaban duplicados pues contaban como uno aparte contamos con una herramienta con el de noise o no sé contamos el número de usuarios que habían participado y a quién habían sido los 10 que más habían tuiteado en esto y luego por otro lado el incremento de seguidores en la cuenta de tu visión y en la cuenta de VO7 y en la página de fan de tu visión y de VO7 y con todo eso lo mandábamos luego a VO7 y luego te decían vale vale pero hemos tenido un 04 por ejemplo es una caca pero nosotros sí que éramos muy conscientes de que lo que diga el software el aparato este que yo no sabía que existía antes y pensaba que era una persona lo que diga el software es a mí no me vale del todo yo supongo que sí a los de VO7 más todavía claro pero toda esa interacción que hemos tenido a mí era lo que de verdad me valía yo creo que software se va a tener que redefinir su estrategia como apuntaba también Paco es decir habrá que empezar a contar por qué sitios más te están viendo y de hecho nosotros tenemos ya algunas ideas en lo que respecta en Facebook hemos tenido casos de series como por ejemplo Unión Musical de Acapo que ha tenido más audiencia potencial en Facebook que la que realmente le está dando softwares entonces eso ya se está observando no lo podemos demostrar con datos lógicamente pero sí que tienes muchos comentarios mucha interactividad mucha participación de gente con esa serie que luego a lo mejor softwares no te da el volumen ese que dice bueno esa gente que sí que está viéndola ¿dónde está? ¿qué pasa? ¿que la ve por otro sitio? ¿no la ve? entonces yo creo que eso con el tiempo va a tener que modificarse porque si no es evidente que se van a perder por el camino las que ya se han perdido y muchas más y además yo creo que el rollo de los aparatitos que hay los que hay y dónde están y dónde no están yo creo que ya cada vez son menos representativos pues sí será así como se estaba diciendo será así pero esa no es la realidad a día de hoy o sea la realidad a día de hoy es que las televisiones se programan tal y como se ha programado a lo largo de décadas y además con el temor a que cualquier cambio en la programación signifique una caída de audiencias eso incluso pasa en televisión española donde ya la publicidad no es no tiene ninguna importancia pero sí la audiencia y en el resto de las cadenas en Telecinco Antena 3 la sexta la que sea es así como ha sido siempre lo que sí que es verdad es que los departamentos de marketing que estudian las audiencias ya a día de hoy están utilizando los datos que les aportamos desde el lado interactivo para hacerse una idea de cómo el contenido va a funcionar de hecho incluso TV3 tiene montado un sistema por el cual le permite predecir más o menos más o menos científicamente cómo va a funcionar una serie determinada haciendo preestrenos online entonces bueno ese es el camino pero la realidad es que a día de hoy las teles se programan tal y como se programaban hay otra pregunta por aquí lo único os agradecería que os presentaseis si queréis pero hola buenas soy Juan Radio Digital en el Twitter y mi pregunta va un poquito más enfocada al contenido que hacéis ¿por qué no se vuelca el internet? vamos a ver por ejemplo en los canales de Vía Digital por ejemplo ya hay algunos que hacen previos del episodio siguiente ya lo meten en el videoclub de Vía Digital entonces lo que sería por ejemplo interesante sería que todo el contenido que generáis lógicamente tenéis que echarlo primero por vuestra televisión pero también tenerlo ya al poco tiempo en internet porque por ejemplo hay gente que trabajamos que no podemos ver los programas en el momento en el que se emiten y sería súper interesante en vez de tenerlo en YouTube que ya la gente lo captura y lo mete en YouTube que las televisiones ya pudiesen tener ese contenido después y yo creo que pocas teles creo que Televisión Española ha empezado a hacerlo pero las otras teles aún los telediarios creo que de Canal Now también se empiezan a hacer pero en realidad el contenido no llega o sea se puede ver en el momento pero luego ya se queda ahí no vuelve pero nosotros tenemos un servicio de Televisión a la Carta que es rtvv.es barra a la carta te invito a entrar cuando quieras tienes la serie los dos últimos capítulos de la alquería de todas las series Valencián Estelmón sí pero un contenido en concreto o sea me refiero un contenido en concreto en concreto lo interesante sería hacerte tú realmente tu televisión interactiva sería elegir yo mi programación con tus programas o sea decir pues ahora no quiero ver las noticias quiero ver el programa de no sé cualquier otro de Canal Now sí pero toda la producción propia nuestra los dos últimos capítulos están en la carta y van a estar más en la nueva web habrá más capítulos todavía de hecho nosotros por ejemplo hemos repuesto la alquería blanca desde el capítulo 1 en internet y lo mantenemos una semana y van de 10 en 10 con lo cual si alguien no ha visto la alquería blanca que son 117 capítulos los puede haber seguido por internet con plazos de una semana de tiempo hasta 10 capítulos es decir hay oportunidades de verlo durante 10 semanas digamos esa antigüedad la mantiene y luego por ejemplo Dacapo Valencián Espelmón todas las series de producción propia lógicamente los programas de medio ambiente etcétera y luego los informativos se cuelgan pero se cuelgan las noticias independientes porque claro entendemos que alguien no va a ver una hora y media del informativo del mediodía que dura hora y media es un poco tostón pero tú vas a la noticia que te interesa te coges por secciones nacional comunidad valenciana sucesos y en eso sí vamos a ampliar ese campo más vamos a hacerlo más cómodo lo que no sé si vamos a hacer una programación estable lo que vamos a hacer es un repositorio para que el usuario como tú dices elija el que quiera en cada momento pero no le vamos a condicionar una programación porque eso ya sería condicionar y volver al modelo tradicional de la tele aunque fuera por internet y eso no nos interesa ¿Quiereis añadir algo? En nuestro caso o sea hay tres modelos o sea tienes una televisión a la carta donde está lo que se llama una catch up TV es decir los últimos episodios de un determinado programa pero después pasan a una parte del site que se llama Mediateca todo lo que hemos publicado está ahí absolutamente todo para consumo on demand cuando el usuario quiera sobre si será posible hacer una programación personalizada lo que puedo decir es permanezcan atentos a sus pantallas Jaime casi suena a primicia no sé si tienes algo que aportar desde la visión de link publicidad o la verdad es que nosotros en tu visión lo que siempre hemos hecho es subir los programas a Vimeo y los colgamos en la web y bueno no concebía otra manera tampoco de hacerlo realmente o sea si nosotros tenemos audiencia sobre todo era porque la gente quería participar en directo y a la gente lo voy a por Twitter le fastidiaba mucho no poder ver el programa porque no no podía seguir o sea no podía participar lo que decía Paco de la programación lineal que no sabía lo que era hasta ahora todavía queda un camino por andar en ese sentido creo yo desde mi nula experiencia porque la participación del usuario le puede hacer estar pegado a la pantalla a una hora concreta eso yo no lo he visto así y luego vamos mi opinión personal la audiencia de VO7 por ejemplo sí que es una audiencia que en muchos programas actuales es de una edad en la que no utiliza tanto internet yo creo que será igual por esa razón por la que no cuelgan el resto de programación pero bueno y a mí como link publicidad me encantaría desarrollar alguna historia para hacer alguna cosa en televisión en internet para hacer programación en la carta por ejemplo ese tipo de cosas están llegando algunas preguntas breves por twitter lógicamente breves y voy a pasarosla para que responda el que quiera Bemarnet nos pregunta ¿qué opináis de los dominios .tv? ¿os interesan? ¿estáis pujando por ellos? ¿les veis futuro? bueno como dominio y como estrategia de posicionamiento y todo esto habitual nosotros disponemos de nuestros dominios .tv pero vamos lo único que aporta es sencillamente su uso con respecto a técnicas de posicionamiento o de bloqueo de cara a que otro no utilice un dominio que incluya tu marca pero básicamente ese es nuestro interés por ellos para Germán nos pregunta Jaime Carrero ¿tú crees que usaremos antes internet en la televisión o veremos la televisión en el ordenador? eso es lo del que fue primero el huevo o la gallina ¿no? yo creo que como dijo Einstein la materia ni se crea ni se destruye solo se transforma es decir la frase viene al pelo porque la convergencia está clara y yo me gustaría volver a repetir lo que ha dicho antes es decir al usuario le da lo mismo por donde le venga el programa o por donde le venga el entretenimiento o por donde le venga el directo eso al final da lo mismo lo que sí que da es que sea de buena calidad que esté bien presentado y que se pueda ver fácilmente y cómodamente en cualquier dispositivo entonces yo particularmente creo pero es una cosa muy particular creo que será la televisión o sea creo que será internet quien llega a la televisión pero tampoco puedo probarlo ¿vale? pero ya digo creo que al final es una discusión un poco bizantina que da lo mismo al final la convergencia está clara y llegará y está llegando ya pregunta para Javier de Monti Parca ¿la televisión 2.0 realmente humaniza? sí yo creo que sí totalmente yo a raíz de tu visión he conocido a muchos seres humanos y he conocido a gente fantástica que participaba en el programa aparte de invitados fantásticos también hemos tenido experiencias muy chulas de conocer a gente que participaba en el programa físicamente luego gente que participaba a través del hashtag en el programa en eventos y tal y ha sido pero gente de tu propia ciudad no hacía falta tampoco irse muy lejos gente de tu propia ciudad que te veía por televisión que luego te la encontrabas en un evento y era algo realmente bonito yo creo que la televisión 1.0 humaniza así al fin y al cabo no es algo distinto a en el diario de Patricia que alguien levante la mano y pregunte y más que pones un ordenador y por el medio y hace la pregunta atrás del ordenador yo creo que el que crea que las máquinas y los ordenadores deshumanizan no sé que se va a coger a más polas no sé yo creo que ese es un error pasamos el micrófono al público Javier hola soy Javi G tengo el blog que es twitter.com entonces me interesa mucho la temática de twitter y tengo una pregunta dirigida al de televisión española es que ha dicho que utilizan twitter me ha llamado muchísimo la atención porque no es lo mismo tener una cuenta en twitter que utilizarla entonces dentro de las pullas que ha dicho Jaime pues me gustaría saber si vais a hacer algo mejor porque en la página destacáis facebook pero olvidáis bastante twitter y a ver si tenéis algún plan en ese sentido o tiene su razón el que estéis faltando digamos el uso o que no estéis dando el uso que se podría aprovechar de twitter pues sí es cierto que hacemos un uso más intensivo de facebook eso es cierto pero no minusvalorando el potencial de twitter de hecho si te das cuenta cualquiera de nuestros contenidos puede ser retuiteado o publicado a través de las cuentas de twitter además solemos utilizar pues el widget de twitter en determinados eventos por ejemplo que ahora recuerde hicimos todo o sea todo el seguimiento de la elección como presidente de Obama a través de twitter lo mismo hicimos hicimos una réplica de la con el aniversario de la llegada del hombre a la luna con los mensajes que en ese momento se cruzaron y además como si el momento ocurriese en ese momento a tiempo real a través de twitter o sea que si realmente estamos utilizando esto de una manera si quieres más experimental o sea se puede llegar mucho más lejos y desde luego en la medida que sea posible llegaremos más lejos pero a día de hoy sí que es una herramienta de las que principalmente utilizamos también se puede decir cuál es el perfil de nuestra audiencia que al final esto siempre tiene mucha importancia para los medios nuestra audiencia está fundamentalmente en facebook o sea en su mayor porcentaje está en facebook twitter es una herramienta que para nuestra audiencia es inferior y que por tanto ha supuesto que la integración con twitter o que la participación a través de twitter mejor dicho haya sido hasta ahora inferior pero sin duda el camino es integrarlo completamente Isma hola bueno soy el cut si en twitter mi pregunta era para Javi me parece muy interesante lo que has dicho que tenéis dos cuentas la de tu visión y veo 7 entonces parece que se produce un efecto arrastre de la gente que se añade a la cuenta de facebook de tu visión también se añade la de veo 7 quería saber si qué proporción hay porque yo creo que veo 7 es una cadena muy politizada por así decirlo una tendencia política bastante clara y definida y supongo que hay mucha gente que le gusta tu visión pero no comparte esa ideología de la cadena entonces no sé si el 100% de la gente que os añade a tu visión perdona a veo 7 añade a perdona a tu visión añade a veo 7 o un 10% o un 50% o ninguna de las anteriores las páginas que tenemos en bueno que tiene veo 7 en facebook son de tu visión y son de veo 7 la audiencia es totalmente diferente o sea es totalmente diferente y eso es verdad o sea los comentarios que hay en la página de veo 7 facebook.com barra veo 7 tv son muy políticos muchas veces y hay de todo los que hay en la página de tu visión sí que son yo me fijo sobre el programa ahí no hablan de Felipe González no hablan de nada y entonces sí que hay algunos que son comunes algunos que son fans de la cadena de tu visión de veo 7 del gato al agua no de cualquier otro programa que hay en veo 7 y lo ven todo yo suelo seguir mucho el hashtag veo 7 y sí que es muy curioso porque tú cuando pones el hashtag veo 7 sale el tweet en televisión en los programas pues cuando llega la hora de tu visión la audiencia cambia totalmente totalmente y ya no son los 20-30 que comentan en los programas normales sino son pues 300-400 personas que están comentando yo me leo todos todos los tweets que llegan a la cuenta al hashtag veo 7 después del programa me acuesto muy tarde quito los retweets y leo todo lo que se ha comentado y veo que ahí no está la gente que de normal comenta el ratio no sé cuál es diría ninguna de las anteriores porque no no lo sé pero sí que ahí veo 7 yo creo que con acierto se dio cuenta que tu visión era una cosa totalmente diferente al resto de las cadenas desde mi punto de vista con acierto e hizo una cosa diferente para esa gente que estaba ahí no sé si te ha respondido más más del público sí adelante hola me llamo Manuel Martín quería haceros una pregunta al respecto de lo que habíais comentado antes de que iba a ser antes internet en la televisión o la televisión por internet todas estas soluciones o aportaciones que habéis estado comentando se basan en hacerlas a través del ordenador entonces quería saber si tenéis previsto alguna integración dentro de lo que es el propio aparato televisivo con las nuevas tecnologías que están apareciendo han aparecido ya MHP no se te está escuchando bien apunta bien a la boca ahora sí bueno repito de nuevo quería preguntaros si tenéis alguna previsión para realizar alguna aplicación o de alguna forma una interacción a través de la televisión directamente y no a través de un ordenador que me dé la impresión que es lo que estáis trabajando actualmente pues con tecnologías como MHP o internet TV estas soluciones que están apareciendo actualmente paso el micrófono a Paco pues sí ¿se me oye? se oye ¿no? sí pues sí efectivamente nosotros estamos en ello porque ya es algo imparable todos los dispositivos tienen conectividad incluso los televisores y por tanto la oferta de nuestros contenidos ya se hace a través de ellos en determinados modelos otra cosa es que bueno en realidad hay un fenómeno completo que es la hibridación de la televisión que se está llamando el problema fundamental es que como es nuevo no hay estándares y por tanto nosotros para nosotros como medio público además queremos apoyar un estándar este estándar ahora mismo está en la línea de lo que se llama HBBTV es el estándar que está apoyando la UER que es la que en donde estamos todas las televisiones públicas europeas pero está por ver que se consolide por otro lado cada fabricante ha ido por su camino y tal estamos en un escenario muy parecido al del mundo móvil del principio que tiene Symbian no sé cuántos sistemas operativos etcétera pero no obstante lo hemos puesto en marcha nuestro proyecto con más éxito precisamente es el acceso a nuestros contenidos on demand a través de la PS3 en Playstation 3 se puede acceder a los contenidos de televisión española on demand y el consumo es espectacular o sea el nivel de usuarios que está utilizando ese servicio es vamos de los que nos ha llamado mucho la atención y por ese camino vamos a seguir en la medida en que los dispositivos tengan conectividad y permitan que nuestros contenidos se distribuyan por ellos por ahí vamos a estar por lo que decía antes y lo que hemos estado comentando aquí que la televisión como tal ya no es un fenómeno puramente apegado al televisor es otra cosa ¿Algo que añadir? Sí, básicamente parecido nosotros estamos buscando también soluciones para esos entornos y estamos abriendo también esa ventana lo que pasa es que estoy de acuerdo con Paco en que estamos en un momento de transición cada firma cada empresa del sector audiovisual de televisores va a sacar su propio estándar y eso va a complicar la vida mucho sobre todo a televisiones como las nuestras más limitadas geográficamente y presupuestariamente entonces claro no vamos a poder estar en todos los modelos o sí vamos a poder pero nos va a costar muchos recursos y mucho dinero entonces tendremos que ir a fórmulas de consenso para buscar cuáles son los estándares más unificados y en ello estaremos también si vais a batalla la tenemos un poco más pendiente pero participaremos también lógicamente algo más desde el público hay una última pregunta por Twitter y es si no creéis que se podría aprovechar aún más el fenómeno de los fans de las series de televisión vía redes sociales ¿creéis? Sí bueno se puede aprovechar más pero yo creo que en general vamos en nuestro caso es una apuesta definitiva y bueno el caso de Aguilar Roja que antes estaba hablando acerca de él pues es uno de los más paradigmáticos ¿no? donde pues los usuarios los hemos invitado a participar en el juego los hemos invitado a participar en los rodajes o sea han vivido la serie desde cerca más allá de lo que es su visualización han hablado con sus protagonistas han hablado con sus productores y y lo llevaremos más allá ¿no? o sea por lo que decía de que la experiencia es lo importante pero incluso en las series que menos por lo menos yo no me podía imaginar o sea porque en el caso de Muchacha Nui era claro ¿no? es una serie muy afín a los internautas pero por ejemplo en Amar en tiempos revueltos ahora mismo estamos experimentando un fenómeno que se ha iniciado con un grupo en Facebook que se llama Señoras que ven de tiempos revueltos Amar en tiempos revueltos y ese fenómeno y ese fenómeno va creciendo y lo estamos viendo con cercanía o sea no lo hemos promovido nosotros pero lo estamos viendo con la cercanía de ver hasta donde llega ¿no? Germán sí, nosotros también el fenómeno ese nos ha sorprendido desde que abrimos la ventana social y por ejemplo también en programas como la alquería blanca que tiene una repercusión en internet también que no suponíamos porque pensábamos que la audiencia era mayormente rural mayormente mayor y mayormente no usuaria de redes sociales y nos hemos equivocado completamente es decir hay mucha audiencia que es usuaria de redes sociales y que le gusta la alquería blanca entonces eso ha funcionado muy bien también por ahí con lo cual volvemos a entender que la retroactividad y la interactividad que nos dan las redes sociales es muy importante para conocer a quien tienes detrás y que perfil de programas tienes detrás y eso es vamos eso no te lo da Sofres eso te lo da Facebook hay otro grupo que es señoras que aman en tiempos revueltos que también está está muy bien nosotros bueno los fans nosotros realmente no tenemos fans en tu visión no es un fenómeno serie pero lo aprovechamos muchísimo no solo con su interacción sino queremos hacerles partícipes tanto de la creación como de la visualización del programa siempre hemos tenido gente fan del programa bueno seguidores del programa que querían venir y ha habido gente que se tenía que sentar en los decoradores de otros programas porque realmente no había una grada para poner a la gente a verlo y tienen que sentarse en los decoradores de la vuelta al mundo en el suelo entonces era no sé yo no he hecho teatro nunca aunque tú una compañía de teatro pero nunca actuamos pero el hecho de poder estar en un sitio y ver que gente del público se está riendo con lo que dices está haciendo a mí me parecía fantástico y desde entonces tuvimos siempre invitados que venían a a ver el programa a estar luego con nosotros a tomárselo una copa etcétera y la verdad es que nos parecía también fundamental muy bien señores pues esto ha sido todo por hoy muchas gracias por estar aquí y hasta el año que viene aplausos aplausos